Nos encontramos en la entrada al valle A ver ahí el socavón Y apasan ahora cae el carro Miren, se acasan a ver hasta allá Claramente eso se puede caer en cualquier momento Es un socavón Miren, o sea, está bien grande Si yo lanzo una piedra, miren allá Esto de aquí es un socavón bastante grande Ustedes dirán, hasta ahí queda, ¿no? No, por acá también, vean De ahí se va directamente al río Y por aquí nada más pasan los carros Miren, o sea, si esto de ahí cae O sea, apenas se le dejaría, digamos, un tanto de vía Un ejemplo, verán Está comido más o menos hasta por aquí Todo esto de aquí para allá sería De aquí para allá está comido para allá O sea, solo dejaríamos un espacio como tal de aquí así nomás Que pase, ¿no? Porque todo eso está comido Es que la gente no sabe de esto Porque, o sea, de verdad, o sea, tengan muchísimo cuidado Tengan precaución Pues está bastante comido, miren Si, si, si notan ahí, no Pero ahí está, miren, todo eso es hueco, miren Hueco para allá también, vean Si ven Los carros pasan por aquí En algún momento un carro se va a caer aquí Yo estoy diciendo En algún momento un carro se va a caer aquí En el puente del valle En el alzache aquí Porque eso sí está peligroso Todo eso está comido Ya vamos a ver del otro lado del puente Bueno, aquí no está tanto Pero aquí al parecer botan animales muertos y basura Eso es lo que se nota que se ve aquí Hacemos un llamado al alcalde de Chimbo Porque recordemos que esto le pertenece a Chimbo, ¿no? Tenemos un problema bastante serio aquí Ya digamos, todo eso es hoyo Voy a pasar por esta parte Sabiendo de que se puede caer en cualquier momento Dios mío, qué nervios Esta parte de aquí está comida ya Y acá tenemos otro hueco, miren Gracias a todos Los carros que estamos viendo Yo soy de los pertenombres Los carros que estamos viendo Cuando estamos viendo